A ver, otra misión de Twake, o no sé, algo de Twake. Vamos a probarla, ¿vale? ¡De puta madre! ¡Atiza a los blancos con esas manos divinas! ¡Tíralos a los fosos de fuego, ¿vale? ¡Dales tan fuerte que compense todo el mal que hizo mi padre! ¡Y todas las vidas que arruinó! Yo, ah, ah, perdón, ah, vamos a empezar. Ok, perfecto. Bien, a ver. Ah, pero ya consumí, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, ángeles, vengan. Ah, es que, es que ahora lo tiré de una patada. ¡Uh, con F, con F, con F, con F! ¿Tiene? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, habla con Twake. Hola, Twake. Hola, hola. ¡Vaya, vaya, vaya! Nunca he visto a nadie luchar así. ¡Ha sido brutal! ¡Ah, menuda bestia! Menos mal que Furiosa ha funcionado y no te ha matado. La receta es tuya, agente. Hazle bien con ella, o el mal, si quieres, pero ¿no sería mejor el bien? Mira, me gustaría conversarte por lo sucedido y no creo que sea la persona más adecuada para el trabajo. Pero creo que tú sí. Espero. A no ser que te maten, que entonces no. ¡Ja, ja! ¡Está loco! Y así se completa Furiosa. ¡Furia-sa! ¡Furia-sa!